¡Muy buenas, yo experto! Bueno, qué ilusión me hace empezar esta serie de vídeos donde te voy a explicar cómo utilizar las principales funcionalidades del lenguaje de Kotlin. Este vídeo va a formar parte de una serie para que empieces a introducirte en el mundo de Kotlin y aprendas todo lo que necesites para empezar a aplicarlo en tus proyectos. Aunque de vez en cuando haré algunas referencias a Android, pero la mayoría de los vídeos los podrás seguir independientemente de que sepas desarrollar Android o no. Así que si te interesa el tema, quédate y sobre todo suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno. Si realmente lo que quieres empezar es hacer proyectos Android utilizando Kotlin, al final de este vídeo te dejaré otro sobre cómo utilizar Kotlin en Android Studio, cómo crear tus primeros proyectos, pero aquí, como comentábamos, vamos a centrarnos en las funcionalidades del lenguaje. ¿Y por dónde empezar dentro de un nuevo lenguaje? Pues creo que la decisión es bastante clara, vamos a hablar sobre variables, sobre qué tipos de variables tenemos en Kotlin, cómo definirlas, qué posibilidades tenemos, de qué tipos diferentes podemos crear las variables. De todo esto vamos a estar hablando en el vídeo de hoy. Las variables en Kotlin nos permiten, al igual que en cualquier otro lenguaje, asignar valores, tanto valores directos como valores calculados a partir de otros, y luego utilizar esos valores en otras partes de nuestro código. Estas variables podrán modificar su valor o no en función del tipo que creemos. Las variables en Kotlin pueden ser mutables o inmutables, o también las podríamos decir que pueden ser o de solo lectura o modificables, en el sentido de que podemos definir una variable que solo se le pueda asignar un único valor y ya no se pueda volver a modificar más adelante, por tanto tendríamos una variable que podríamos considerar inmutable porque su valor no se puede modificar, y luego podríamos tener otro tipo de variables que les podemos asignar un número ilimitado de valores que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Estos serían las variables mutables, las variables que sí que se pueden modificar. ¿Y cómo definimos estos dos tipos de variables? En Kotlin es muy sencillo, voy a compartir pantalla y lo vamos a ver. Voy a crearme una función main sobre la que poder hacer ejemplos, y digamos que queremos tener una variable que sea un entero, que guarde un valor numérico. Pues podríamos hacer val x igual a 7. Si lo definimos de esta forma, estamos creando una variable que posteriormente no vamos a poder modificar, gracias a la palabra reservada val. Si yo ahora intento hacer x igual a 8, esto no me lo va a permitir. Si nos ponemos aquí encima, indicará que los val no pueden ser reasignados. ¿Cómo podríamos cambiarle el valor sustituyendo este val por var? De esta forma le estamos diciendo que esta variable sí que puede ser modificada, y por tanto le podemos asignar otro valor posteriormente. ¿Cómo identificamos de qué tipo es esa variable? El tipo en las variables al final define el tipo de datos que va a almacenar esa variable como tal, y en cada lenguaje tenemos distintos tipos de datos. Algunos lenguajes incluso tienen como dos subgrupos de tipos de datos, unos tipos de datos básicos y otros tipos de datos que son objetos. Sobre todo en la programación orientada a objetos nos puede sonar este concepto. En el caso de Colding vamos a ver que todos los tipos de datos son objetos. Si bien os dejaba conocer esta diferencia entre los tipos básicos y los objetos, esto hace que el lenguaje se vuelva bastante poco homogéneo, porque en función del tipo de datos con el que estamos tratando, las cosas se harán de una manera u otra. Aquí todos los datos funcionan de la misma forma. Por tanto, yo aquí le podría definir que esto va a ser un tipo de dato entero. Si te fijas, puedo saltarme esa definición del tipo de datos. ¿Esto por qué es? Porque cuando el compilador de Colding es capaz de saber cuál es el tipo de datos que va a utilizar, no necesitamos ponerlo aquí, así que lo podemos dejar de esta forma. Esto nos puede llevar a pensar que aquí debajo podríamos asignarle cualquier otro valor, por ejemplo, un valor de tipo string, como podría ocurrir en los lenguajes dinámicos estilo Javascript o algunos lenguajes de este estilo. En Colding estamos ante un lenguaje de tipado estático, lo que quiere decir que los tipos no se pueden cambiar así en el aire de forma aleatoria y que el compilador sabe en todo momento cuál es el tipo para una variable específica. Eso no quiere decir que si el compilador es capaz de inferir el tipo, la inferencia es la palabra clave aquí, es la que define si el compilador es capaz de detectar ese tipo gracias a la información que tiene, pues si el compilador es capaz de inferirlo, no necesitamos escribirlo. Y este es el caso claro que vemos aquí. Como estamos asignándole un valor de tipo 7, que es de tipo entero, esta variable va a ser de tipo entero. De hecho yo puedo hacer aquí Alt Enter y decirle que especifique el tipo explícitamente y así me doy cuenta de cuál es el tipo que estoy utilizando. Igual que se lo pongo, puedo dar Alt Enter otra vez y eliminar este tipo explícito. Hay varios valores que se pueden asignar de esta forma. Si yo, por ejemplo, pongo algo entre llaves, esto ya está identificando que esta variable va a ser de tipo string. Si, por ejemplo, en vez del 7 que tenía antes, pongo 7L, esto va a ser una variable de tipo log. Si, por ejemplo, le asigno el tipo 7F, esto va a ser de tipo float. Y si le asigno un decimal, va a ser de tipo double. Además, recientemente en Coldin150 han añadido otro tipo de datos, que son los numéricos sin signo. Y, por tanto, yo le podría decir que a esto le asigne un 7u y esto sería la definición de un uint, un entero sin signo. Así, como ves, aquí tenemos los tipos que en Java, por ejemplo, le definiríamos como tipos básicos, pero que siempre se comportan como objetos. Y un caso muy claro es que si, por ejemplo, yo tengo aquí una variable x de tipo entero e intento hacer que val l de tipo long sea igual a x, nos vamos a encontrar con que esto no compila. No se hace el casting automático como ocurría dentro de Java, sino que tenemos que forzarlo nosotros mediante una serie de funciones que tenemos en los propios tipos que consideraríamos básicos. Y, por ejemplo, aquí podemos convertir la x a long, javite, char, double, es decir, a todos los tipos básicos que nos podríamos imaginar. En nuestro caso, lo que queremos hacer es to long. Una vez que tenemos esto, además, nos podríamos quitar este tipo de aquí. Pero este pequeño inconveniente también tiene luego muchas ventajas, como que es, por ejemplo, que no nos tenemos que andar preocupando sobre si estamos con un tipo básico o no para crear un listado de ese tipo de elementos. O, por ejemplo, que no tengamos que hacer conversiones entre el tipo básico y el objeto. Este tipo de cosas eran bastante tediosas dentro de Java, en Coding no nos van a ocurrir. Otra cosa interesante sobre las variables y los tipos es que se puede producir un casting automático. Otra cosa importante al tener en cuenta es que nosotros, cuando chequeamos el tipo de una variable, automáticamente esa variable hace lo que se denomina un smartcast. No tenemos que hacer nosotros el casting manual como ocurre en otros lenguajes. Imaginemos que por aquí nos está viniendo una x de tipo any. Any sería el tipo del que extienden todos los demás tipos. Si hiciéramos, por ejemplo, if x is string, ahora cuando haga x punto voy a poder llamar a todas las funciones del tipo string sin necesidad de hacer un casting de esta variable. Pues puedo hacer, por ejemplo, x punto uppercase. Y aquí está ocurriendo lo que se denomina el smartcasting, es decir, este x se está automáticamente casteando al tipo string porque ya lo hemos comprobado aquí arriba y en todo este ámbito sabemos que esta comprobación tiene válido. Esto va a simplificar muchísimo el código, sobre todo cuando estemos comprobando, ya te digo, tipos y queramos hacer una función o recuperar un valor de ese tipo en particular. Así que nada, esto es todo lo que te quería contar sobre variables y una pequeña introducción a los tipos que te hace falta para poder utilizar las variables con su altura. En un vídeo posterior ya veremos más cosas sobre tipos cuando ya tengamos claros otros conceptos dentro de Kotlin. Pero si te interesa todo esto que te estoy contando te animo a que te apuntes a mi masterclass gratuita donde cuento todo esto y muchísimo más. Te animo a que te apuntes tanto en el primer comentario como en la descripción. Y como siempre, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale a la campanita, haz like y te voy a dejar por aquí el siguiente vídeo donde puedes echarle un vistazo a cómo funcionan las clases en Kotlin, cómo construirlas y muchos conceptos necesarios que te van a ayudar a seguir en tu día a día. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo de desperto! ¡Gracias!